Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarriantGay, una vez más, bienvenidos a mi canal. Aquí continuamos nuestra aventura con Age of the Rims en nuestra misión quinta, la misión en la que ya hemos salido de Rivendell y vamos a buscar el monte del destino para poder arrojar el anillo. Vamos, ahora mismo va la comunidad al completo a intentar ayudar a Frodo para destruir el anillo. Así que como veis, aquí tenemos fantásticamente recreado estas secuencias de la peli. Y bueno, fijaros la niebla que hay también. Y bueno, vamos a intentar, que imagino que con el pedazo de grupo que tenemos, aunque luego podremos enfrentarnos a intentar... Supongo yo que en este episodio llegaremos a Moria, ¿no? Vamos a continuar. Nuestro objetivo es guiar la comunidad hacia el sur. Vale. Y los poderes especiales, vamos a ver qué tiene Gandalf. Gandalf tiene el Perturbador de la Paz, que dispara un peculiar fuego artificial al objetivo, y luego tendríamos... Arreglaremos un poco más de luz. Con esto aumentamos el rango de visión. Y este de aquí, que es el martillo enemigo. Es para rayos desde la espada de Gandalf. Vale. En cuanto a Aragorn, ya conocemos sus poderes por las anteriores misiones. Legolas tendría que alternar arma. Vale. Que por un lado tendría el arco, o utilizaría, como veis, los cuchillos. Aquí lo tenemos. Esas tagas. Tendríamos por aquí flechas gemelas. Atac de doble flecha. Y aquí tendríamos a Gimblee, que tiene lanzar hacha y las demás todavía no las tiene habilitadas. Boromir. Lanzar cuchillo, por ahora. Brodolo de esconderse. Y una pesada cara, que es ponerse el anillo. Esconderse lo tienen todos los hobbits. Y lanzar rocas. Bueno, chicos, pues más o menos. Estas son las habilidades de nuestro equipo. Y vamos a continuar nuestra armadura. K. Y ya está. Y ya está. ¡Puede encontrar una armadura de los que agarabrar! ¿Qué cosas? ¡Ahora! ¡No! 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 a esconder se tocan está chulísimo es como jugar la película como jugar la trilogía completo y la verdad es que está super guay ahora pues nos quitaremos de aquí e iremos a buscar el paso de Karadras de hecho ahí lo acaban de decir guía la comunidad hasta el paso de Karadras vale pues vamos a hacerlo cogemos a todo el grupo y continuamos aquí ya estamos viendo un carajo bastante poco por aquí no hay más mapas así que nos toca subir y me he dejado de Karadras y me he dejado de Karadras vamos compañeros por aquí por aquí o por aquí por aquí ya hemos estado y no hay camino así que o si hay y podemos subir por aquí pared vamos a ver que por aquí bueno pues aquí bueno pues aquí mata a todas las bandadas de el mapa es bastante grande como podemos ver y yo no sé si los estoy llevando realmente a Karadras pero bueno en cualquier caso estoy desvelando el mapa aquí no vemos nada mira que hay aquí que es esto objetivo de bonificación encuentra todos los tesoros Noldorin escondidos vale hemos encontrado uno o sea que no está nada mal eso de desvelar el mapa continuamos y ahora vamos a continuar por aquí arriba pues vamos a abrir aquí a la izquierda a despejar más mapa a ver si tenemos algo más aquí escondido podía enviar cada uno para un sitio pero paso vaya a ser que ocurra algo y tenga el grupo dividido aunque en teoría no debería de ocurrir nada hasta llegar a Moria pero claro no tiene que ser exactamente igual a las pelis así que lo ideal es continuar por aquí ya está nevando y hemos llegado hemos llegado al paso de Karadras así que vamos a bajar lo podemos ver aquí y vamos a desvelar un poco más antes de tirar por ahí arriba a ver si reunimos esos objetivos de bonificación vale y nada continuamos por aquí por estas ruinas las ruinas de Oz in Edil una vez un centro elfo para el comercio entonces Auronipotor lo destruyó y mató a su señor de Lebrimbor el creador las memorias pertenecen dentro de estas piedras esto es una trampa ¿no? si lo es bueno como veis los los hobbits sufren bastante con esto vamos a meterlos aquí vamos a ponerles que lancen rocas a Sam también y a Frodo también y se quedan un poco más apretados bueno aquí le hemos dado una leche que tienen piedras y ping aréjate de ahí no me seas más tuerzo doble flecha aquí bueno pues Aragorn vamos a echarle aquí la hoja de reyes ¿dónde está Gandalf? y a echar rayos pero Aragorn está jodidillo vamos a echar aquí curación vale aquí solo tenemos la habilidad de lanzar cuchillo nivel 3 vale hemos completado el objetivo de bonificación hemos derrotado a Zarebrimbor muy bien tenemos cuatro puntitos aquí en el menú de poderes y con uno más quizá ya podamos repartir estos los tenemos todos así que tendremos que esperar a los 10 puntos para conseguir otra otra bonificación mientras tanto pues hemos subido a Aragorn a nivel 3 Gandalf también ha subido a nivel 3 Legolas a nivel 2 Gimli también y Borromino si bien chicos pues genial vamos a ver si es que hay algo por aquí que que nos sirva y creo que en principio nada así que nos vamos a ir al paso de Caradras por aquí y puedo bajar por aquí bien pues en este caso voy a guardar partida lo vamos a hacer también en la 1 muy bien continuamos y aquí hay algo más vamos a bajar además está bien que hagamos estas cosas porque así nuestros personajes van subiendo de nivel para las siguientes misiones lo cual es bueno para tenerlos más poderosos para misiones más complicadas ¿no? vale por aquí vamos a llegar a donde hemos estado así que nos damos media vuelta porque aquí donde están estas piedras no hay nada perfecto pues adelante vale por aquí y aquí se acaba la historia así que volvemos por aquí hacia arriba y ya iremos buscando el paso de Caradras es un juegazo porque tiene de todo tiene este tipo de misiones tiene batallas tiene un montón de cosas que hacen que la campaña sea mucho más divertida ¿no? que si siempre fuera lo mismo ¿no? una campaña era que tuviésemos que reclutar tropas atacar vencer y así todo el rato vale por aquí vamos a llegar creo que al mismo punto donde estábamos perfecto y ahora sí y ahora sí que nos vamos ya a buscar el paso era por aquí arriba como veis empieza a nevar es un indicativo de que estamos cerca y ahora quizá pues nos encontremos digo yo no sé con con Saruman aquí lanzándonos cosas ¿no? o impidiéndonos el paso vamos chicos me falta un hobbit vamos a ver aquí está San y Frodo ¿dónde? Frodo está está oculto ¿o no? ah no está aquí no veía los cuatro hobbits pero sí aquí tenemos como veis tres, tres y tres tenemos los nueve es la compañía del anillo el completo que bueno como sabéis no durará tanto vale ya la hemos guiado a la compañía también está muy chulo que en este sitio pues aparezcan esas esas secuencias de la peli ¿no? en este lado de la brújula del mapa tenemos que evitar las avalanchas de Karadras pues por aquí no puede ser porque como veis escuchar como se oye la voz de de Saruman y nos baja la vida cuando cuando eso ocurre vamos deprisa nos va haciendo daño como veis los hobbits sufren un poco más ops miedo me da este paso mierda está cayendo de todo aquí vamos a a curarnos un poco si por ahí se podía entrar pero bueno creo que no aunque el cursor lo permite parece pero vamos vamos corred mierda ahí han llegado esos vientos fijaros que los hobbits han caído vamos corred adelante vamos 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 la montaña espera para el capo de Rohan el capo de Rohan nos lleva muy cerca hasta Isengar vamos a la montaña nos vamos por ahí nos vamos a la montaña de Moria de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña y ahora es cuando está diciendo que sabe que van a entrar en Moria y conoces los peligros que habitan allí dentro el fuego y la llama bien mira Legolas lanzando flechas ahí bien como veis nos quedan estos objetivos hacia los muros de Moria todos los tesoros Nodolin escondidos y mata a todas las bandadas de Crevain que en principio yo no he visto más bandadas vamos a ver si por aquí no podemos pasar no sé si por aquí habrá algo por aquí tiene que haber algo vale no ha costado demasiado en principio mira esqueletos hay aquí mira hay otro tesoro de estos vale pues continuemos hacia abajo aquí hay terreno sin desvelar vamos a ver por aquí vale estamos en el mismo punto que por donde subíamos así que solo hemos visto todo vamos por aquí ahora hacia abajo mira la fecha de gemelas todavía no no podemos activarla porque la ha lanzado él por defecto son debiluchos esos bichos así que mejor vale vamos a barrer el mapa hacia abajo y luego hacia la derecha a ver si podemos encontrar el tesoro que falta mira aquí vienen más vale más muros por aquí no merece la pena ni gastar las flechas gemelas bueno ahora ya se está poniendo la cosa más más feucha vale por aquí a ver si me he dejado algo por aquí si podía pasar mira otro vale aún así todavía como podéis ver no hemos encontrado todos los tesoros Noldor y nos faltan cinco puntos para la siguiente magia vale estupendo bueno pues esta parte de la misión al menos es bastante sencillita Moria Moria no creo que tanto cuando aparezca el barro ya no digo nada porque me da que aparecerá vamos a ver vale veis y por aquí es por donde nos tocaba pasar ahora ya lo habíamos desvelado el camino bien montañas ahora hacia abajo creo que los hobbies funcionan mejor lanzando esas piedras vale por aquí creo que no hay más caminos solo este media vuelta otra vez mira aquí hay una manada de esas de de pajarracos vale vale hemos matado a las bandas de Grebain y tenemos que sobrevivir al ataque Wargo vamos al ataque perturbador vamos con Gimli a lanzar mierda Skipping siempre está medio muerto vamos a poner la capa madre mía y lo dejamos ahí oculto vamos a aturdir como hachazo de Gimli vale en principio no ha necesitado emplear muchas magias bien hemos sobrevivido ataque Wargo este hombre ya está bien ya lo tenemos visible y nos toca guiar a nuestros amigos a los muros de Moria aún nos queda por recoger todos los tesoros a ver si los encontramos voy a guardar partida en esta ocasión en el 2 bien perfecto chicos vale continuemos aquí hay otro camino hacia arriba aquí podemos continuar vale vale aquí se acaba el mapa a ver si podemos tirar por aquí no pues tiene que ser por aquí a ver en esta zona si podemos subir parece que sí lo mismo lo mismo por aquí algún tesoro lo mismo aquí se acaba el mapa también continuemos por aquí la verdad la verdad es que es la aventura bastante larga daros cuenta que todavía estamos en de la trilogía todos conocemos del cine estamos todavía en la primera película y nos queda todavía de la primera película lo mismo tenemos más tesoros escondidos en Moria eso lo estaba pensando ahora mismo y a lo mejor hay más allí ya nos estamos acercando a Moria ahora tendremos que decir habla amigo en élfico a ver como murmura Gandalf bajemos por aquí a ver nada vale pues sí un mapa grande un mapa bastante grande mira hemos llegado que chulo hemos llegado al agua que tenemos que cruzar y por aquí es donde está la criatura esa ese pedazo de pulpo ¿no? ¿me quisieramos tirar por aquí? por aquí no podemos cruzar no molestéis al agua vale vale no sé si puedo llegar aquí parece que sí aquí están las puertas de Moria no sé si las veis justo aquí vale ya hemos llegado ¿no? ¿Qué supongo que eso significa? Es muy simple. Si eres amigo, hablas la palabra y las puertas se abren. ¡Anon! ¡Nake! ¡Hedro! ¡Y Amen! ¡Hennas! ¡Henorthyum! ¡Hastor! ¡Math! ¡Amen! No se abre. No se abre. ¿Qué vas a hacer entonces? ¡Landar tiene sus genios desde luego! ¡No se abre. ¡No se abre. ¡No se abre. ¡Nos vemos en el cielo! ¡Y no entiende. ¡Los vemos en el agua! ¡No es justos! Es un río. ¡Frema a amigo y entiende! ¿Qué es elviste para amigo? ¡Melo! ¡No! ¡Oh! 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 ahí viene pedazo de bicharraco mata, ¿tenemos que matarlo? vale ¿por qué estás aquí oculto otra vez? siempre está herido el mismo vamos a ponernos esto y esto flechas gemelas vale, hemos acabado con él vale, no nos matamos bien, victoria chicos en el capítulo de hoy no ha sido nada complicado ha sido bastante facilito y ya continuaremos en el siguiente episodio en las minas de Moria chicos, ya sabéis no lo perdáis si queréis verlo ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyadme con un like y no olvidéis suscribiros para no perderos nada como siempre os digo os mando un saludo muy grande espero que paséis muy buena tarde y hasta el próximo vídeo pérolos del mundo